No muy frecuentemente encontramos visitantes extranjeros andando en aventuras temporales por nuestro país. Por eso llamó la atención la presencia de Sisi Korhonen. Ella es de Finlandia y desde hace un año recorre Sudamérica en bicicleta. Yo quería, un amigo mío hizo un viaje así hace 15 años más o menos, pero en América del Norte y al principio pensé de hacer este viaje, pero como que ya estuve en América del Norte pensé, no, voy a hacer otra cosa. Y quería hacerlo en un país donde hablo el idioma, así que no hablé mucho español pero un poco sí hablo italiano, así que sabía que lo voy a aprender bastante fácilmente. Y bueno, entonces quería hacer el viaje en un lugar donde hablo el idioma para poder comunicar con la gente. Y Sudamérica siempre me llamó la atención. Y entonces viajé con la bicicleta en una caja muy grande y los traje de Finlandia. De Helsinki a Roma, en Italia, de Roma a Buenos Aires, de Buenos Aires a Ushuaia. Entonces arranqué en Ushuaia, creo fue así el 20 de noviembre, algo así. Sisi lleva una vida independiente. En su familia la noticia no cayó del todo bien, en un principio, sobre todo por las informaciones que llegan a Finlandia de Sudamérica. Sí, yo dije a mi padre, me voy a ir a Sudamérica, me voy a pedalear desde Argentina a México, y él me dijo, no. ¿Cómo que no? No. Pero no, después, ayer estaba hablando con mis padres en Skype, y me dijeron, mi madre ya no tiene miedo, y yo me dije, yo ya no tengo miedo. Mi padre sí. Y él estaba muy contenta que me quede tanto tiempo en Asunción porque dijo, yo no tengo miedo cuando te quedas en algún lugar y sé que estás con gente buena. Pero sí, no tomaron muy bien la noticia. En Finlandia se escuchan las mismas noticias como se escuchan aquí sobre Paraguay. Entonces, en general, las noticias que llegan de cualquier otro país, sobre todo, lamentablemente sobre todo de África y Sudamérica, son normalmente sobre crimen, guerra. Y entonces, cuando ves las noticias, piensas, no voy nunca a ir a estos países. Te parece que no es seguro. Y entonces, sí, bueno, de Paraguay, como dije, no sabía nada, pero Sudamérica en general no es vista como un continente seguro. Preparar un viaje así de largo exige consultar a personas que realizaron aventuras similares. Yo hacía una investigación en internet sobre cosas para atraer y encontré a gente que ya hizo un viaje así. Así que escribí a otras mujeres, algunas mujeres, y a un chico finlandés. Y hablé con ellos qué realmente necesito y qué no, y qué son las cosas importantes y qué no. Y después, bueno, había también otro chico más finlandés que me ayudó muchísimo, que me dijo, no, llévate eso, no llevarte eso, y así. Más que nada hablando con la gente. Bueno, ropa para la lluvia. Eso es importante, porque si no, si te moja todo, después, si llueve, por ejemplo, tres días enseguida, estás todo mojado, todo el tiempo. Así que ropa para la lluvia. Y si no, la carpa, bolsa para dormir, esas son las cosas más importantes, así, fundamentales. Y claro, comida y cosas así, pero lo más importante para mí es la carpa, que es mi casa. Con su familia, ya había estado en varios países, también recorrió Europa estudiando. Sissi tenía muchas ganas de conocer esta parte del mundo. Empecé a pedalear de Ushuaia, desde Ushuaia, y me fui después de Tierra del Fuego hacia Barriloche, así por el lado oeste de Argentina, para el Calafate, Chaltén, por ahí. Y después me fui a Buenos Aires y crucé a Colonial del Sacramento, en Uruguay. Y hice toda la costa de Uruguay. Y después crucé por la costa Brasil y me fui por la costa brasileña hasta Florianópolis. Y de Florianópolis vino hacia Paraguay. Paraguay y Uruguay eran los únicos países que sabía que quiero ir así, sí o sí, porque justo no sabía nada de ninguno de los dos. En Uruguay tuve amigos de amigos, pero Paraguay no conocía a nadie y no conocí a nadie, ni de Paraguay, ni una persona que ya estaba así, ya estuvo, ¿cómo se dice?, ya había sido en Paraguay. Nunca conocí a alguien. Al principio tuve mucho miedo porque tenía que entrar en estancias para pedir, no sé, agua o para pedir si puedo armar mi carpa ahí. Porque en la Patagonia Argentina no hay, todos los campos son privados, no hay árboles, si te pones ahí todos te van a ver, así que tenía que, pensaba que es mucho más seguro entrar en las estancias. Y allí sí tuve miedo porque nunca sabes quién vas a encontrar y cómo es la gente. Pero hasta ahora eran todos muy amables. ¿Ustedes tienen una mala experiencia? A veces cuando estoy muy cansada no quiero escuchar que nadie me dicen nada porque muchos hombres sí que hola y qué tal, bla, 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 pero no hacen nada, es que hablan. Pero no, hasta ahora ojalá que continúe así. Para su aventura, sí se ahorró dinero. Además, una marca de bicicletas de su país le da una ayuda económica. También ella trabaja como bloguera contando sus experiencias en el camino. Su idea es terminar la aventura en México. Pregunta, ¡ah, qué peligroso! Sí, ahorré antes, pero también voy trabajando mientras viajo. Así, por ejemplo, justo ahora que me quedé en Asunción, estaba escribiendo un artículo y también soy bloguera, así que escribo para una empresa finlandesa de bicicletas. Y ellos me pagan para escribir sobre el viaje. Así que, así que con eso, sí, de esa manera puedo continuar. ¿Cuánto tiempo puede costar por el final final? Pese a que muchas personas le dijeron que no venga, Sisi decidió llegar al Paraguay. Tanto le gustó nuestro país que hasta pensó en quedarse, aunque por de pronto su misión seguirá siendo viajar. Yo vine por Canindello. Y ahí me gustó muchísimo el paisaje, no sé, toda la tierra así roja y todos los campos de maíz, mandioca y todo eso. Me gustó mucho. La gente, muy amable, muy amable. Cuando estaba andando en bici, muchísima gente me ofreció terreré y agua y todo. Así que me quedé mucho con la gente que estaba trabajando ahí a tomar terreré y hablar con ellos. Así que la gente, más que nada, eso es lo que me emocionó, que me gustó más. Y después en Asunción, un amigo que me dijo, ¿por qué te vas a Asunción, que es la ciudad más aburrida del mundo? Él es de Colombia y siempre dice, mira, no hay montañas, no hay mar, no hay nada. ¿Por qué vas a Paraguay y por qué Asunción? Dije, no, quiero ver. Siempre cuando alguien dice que no hay nada, quiero ver si realmente es así. Y lo que me gustó más mucho de Asunción es que no hay muchos turistas. Y así la gente te trata como un individuo, como una persona normal y no como una gringa turista cualquiera. Eso me gustó mucho. Y bueno, y después que hay muchas cosas para descubrir. Como que escribo, fue muy interesante porque de muchos, de Argentina se sabe ya mucho de Chile, de Perú. Pero de Paraguay era todo muy nuevo y eso me gustó. No me quería ir, no me quería ir, pero como que quiero hacer este viaje y todavía no sé qué va a pasar, como son los otros lugares. Quiero ver cómo son y después digo, se puede siempre volver. Pero sí, me gustaría volver y hacer algo más en Paraguay y hacerlo también más conocido. A los ojos extranjeros, varias imágenes cotidianas de nuestro país pueden resultar sorprendentes. Una cosa que me pareció muy rara es que se pintan los árboles así blancos, debajo. Y eso he estado preguntando por qué se hace eso y tenía muchas explicaciones para eso. Todavía no sé cuál es la explicación así verdadera, pero eso sí me sorprendió. Pensé, ¿por qué? En un pueblo estaban todos los árboles pintados en blanco. ¿Qué más? Ah, que todos van caminando con sus termos para Tereré. Eso sí que pensé, es muy pesada, pero en cualquier lugar se va, siempre se va con el termo. Eso sí. Así como en Finlandia no se sabe mucho de Paraguay, sí se dijo a estar acostumbrada que no se sepa tampoco de su país de origen. Más allá de lo que se conoce del sistema educativo finlandés. Yo estoy bastante acostumbrada porque en Europa tampoco la gente sabe mucho de Finlandia, en realidad. No es un país así conocido en Europa tampoco. Por la educación sí, como aquí también la gente sí sabe algo de Finlandia, saben que hay una buena educación. Otra cosa que la gente sabe a veces es de Fórmula 1 y de Rally. Así que sí saben, ah, mi caja tiene que mirar icono, eso sí, eso es increíble. Viajar sin compañía puede tener sus cosas negativas. También da una independencia que para este tipo de viajes puede ser muy positiva. Bueno, puedo ir donde quiera, puedo quedarme un mes y medio en una ciudad que me gusta sin pensar que tengo que continuar ahora. Es mucho más fácil conocer a la gente. Conocer a la gente. La gente te viene a hablar y sí, yo estaba pedaleando un rato al principio con un chico que conocí en Ushuaia, que también estaba andando en bicicleta y la gente no viene tan fácilmente a hablar. Y después también estaba pedaleando en Uruguay con dos chicos y no, la gente te deja así, así sos. Pero si estás sola la gente te ofrece TRD. La gente te, sí, la gente es muy curiosa. Sisi lleva toda su vida arriba de la bicicleta, desde la carpa, la que llama su casa, hasta lo fundamental para resistir en las rutas. Sí, eso es mi amigo de viaje y es un, bueno, lo voy a mostrar, es un oso, no un oso, es un alce finlandés. Aquí llevo todas las cosas para dormir, así, bolsa para dormir, la carpa. En el otro llevo la ropa, otros zapatos. Aquí llevo cosas para regalar. Tengo, tengo alguna ropa, por ejemplo, que ya no necesito y a veces cuando voy encontrando gente que veo que lo necesita más que yo, las voy regalando. Ahí tengo la comida y ahí también tengo un poco de comida y así cosas necesarias para arreglar la bicicleta y eso. Acompañamos a Sisi en el momento que dejaba el Paraguay. Para ella nuestro país ya nunca será un lugar extraño. De igual manera asegura que recomendará a la gente que sigue su viaje a través del blog visitar el Paraguay. Bueno, seguramente diría que es un país para conocer y que veo mucho, mucho interés de la gente también para gente de afuera. Así, la gente es muy cálida para gente de afuera. Y hay muchas cosas que a mí, a mi parecer, están cambiando en este momento. Así que es un momento interesante también para llegar aquí. Porque no es tan lejos de la dictadura todavía, pero sí ya es. Así que justo hace unos días estaba hablando con un chico. Me dije que ahora ya hay una generación que nació que nunca vivió debajo de la dictadura. Y entonces es un cambio interesante ahora. Y seguramente hay lugares muy hermosos para ver. Asunción me gustó mucho y Canindeyú. Todo Canindeyú. Para mí la gente era muy linda. En los días más intensos pedalea hasta 10 horas seguidas. Ya lleva más de 5.000 kilómetros andados. Quiere llegar a México y también volver al Paraguay. Desde su mirada de aventura también podemos, nosotros mismos, conocernos un poco más. Creo por eso que no sabía nada de Paraguay, pero tenía miedo para entrar. No conocía a nadie. Y claro, y después todos, en Sudamérica ya cuando escuché de Paraguay, todos me dijeron cómo vas a ir ahí, hay mucho, muchas cosas, hay mucho peligro. Y bueno, y después, sí, después no era así, no era así. Pero sí, yo tenía miedo, justo estaba pensando, ¿realmente quiero entrar en este país? No sé, que no sabía nada. Pero, y ahora sí, sí, hoy estaba llorando que tengo que irme. Pero quiero volver. ¡Gracias!